En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Honra hoy la Iglesia a San Cayetano. Celebra fiesta en su honor. Este hombre que nació de la familia noble de los Tiena, y que por la inocencia de su vida desde niño, se mereció ya el apelativo de santo. Ordenado sacerdote y nombrado prelado de su santidad, el Papa en la ciudad de Roma, descubrió una llamada a la perfección, a la santidad, y abandonando la corte pontificia, se dedicó a la salvación de las almas, de aquellos más menesterosos, incluso atendiendo con sus propias manos a los apestados, peste que, lógicamente, es una enfermedad peligrosísima, porque es contagiosa. Y el santo se puso al servicio de los más necesitados, en ese ejercicio ejemplar de caridad, de entrega a las almas, buscando su salvación, primeramente la del alma, y también resolviendo y atendiendo a las necesidades del cuerpo, a las necesidades materiales de los más pobres. Fundó, junto con otros compañeros, con la bendición pontificia, la orden de clérigos regulares teatinos, y cuya principal forma de vida era imitar, como dice la oración colecta de la misa, el ejemplo de la vida apostólica, que todo lo tenían en común, perseverando en la oración y en la plegaria. Cansado de trabajos, también disgustado por el asedio de la ciudad de Roma, en la que tuvo que sufrir amenazas, incluso maltratos, y la misma cárcel, murió en Nápoles, agotado por el trabajo apostólico, la predicación, por buscar el bien de las almas, el decoro de la liturgia, el cumplimiento de las normas, la reforma del clero y de los fieles, invitándoles a la confesión sacramental y a la recepción más frecuente del Santísimo Sacramento. Fue dotado de dones extraordinarios, el de profecía, tuvo una aparición en la noche de Navidad, donde la Virgen Santísima puso en sus brazos al mismo niño Jesús, un hombre que se dio todo a Dios, y Dios le dio mucho. No vamos a decir todo, pero Dios le dio mucho. Y esa es la regla de vida espiritual. En la medida en que nosotros nos damos a Dios, Dios se da a nosotros. En la medida en que nosotros nos reservamos para nosotros mismos, en la búsqueda de nuestro propio ego, en nuestra propia soberbia, en la búsqueda de nuestra propia voluntad, pues Dios se oculta, Dios desaparece, Dios no se hace presente. Y ahí es siempre el trabajo que tenemos continuo de ascesis, de vigilancia. Esta tarde, predicándoles una charlita de retiro a unas monjas, les decía, pues les hablaba de esto, de la vigilancia continua del corazón. Nuestro corazón, ¿a qué se apega? Pues a las cosas y a los bienes de este mundo. Y si no somos capaces de desapegarlo continuamente, porque es tipo ventosa, entonces este corazón nuestro, pues continuamente se va apegando a las cosas creadas. Incluso almas consagradas que han renunciado a grandes cosas, como pueden ser su familia, su casa, sus padres, sus proyectos, sus esperanzas, pues incluso después de haber hecho esas grandes renuncias, podemos tristemente apegarnos a cosas más pequeñas, a cosas más ridículas, pero que ocupan nuestro corazón. En definitiva, es tener un corazón vacío para que se llene de Dios. En teoría, consiste esto en vaciar nuestro corazón para que Dios lo llene. Porque podemos tener corazones de ricos y necesitamos tener corazones de pobres para que Dios nos llene de sus bendiciones. Y le ponía dos ejemplos, dos historias verdaderas. Una, la cuenta Madre Teresa de Calcuta. En aquella leprosería de Calcuta, un pobre con una cuchara de latón que tenía, pero que era su tesoro, la guardaba siempre, la tenía en un paño, la guardaba para sí, en el momento de la comida, desenvolvía aquello, toda una ceremonia, y sacaba su cuchara de latón para comerse su comida. Y coincidió, estando la Madre Teresa allí viéndolo, que otro pobre le pidió la cuchara porque no tenía ni cuchara. Y el pobre de la cuchara se enfadó muchísimo, se irritó, y se sintió ofendidísimo de que otro pobre le pidiese su cuchara para comer. Este pobre, dice la Madre Teresa, tenía corazón de rico. No tenía más que una cuchara, pero tenía corazón de rico. El antetipo de esta historia es Santa Teresita del Niño Jesús. Cuentan que ya tuberculosa en la enfermería del convento, podía todavía hacer alguna labor de costura, se había quedado con unas tijeras, se había dado cuenta de que se habían quedado allí unas tijeras del costurero, y las carmelitas tienen como regla no tener nada en la celda propia que sea de uso común. Y Santa Teresita dándose cuenta de aquella tijera que había quedado, se tira al suelo, ya no se podía poner en pie por sí misma, y arrastrándose va hasta la puerta de su celda para poner fuera las tijeras. Corazón pobre, un pobre de corazón rico, y un alma, Teresita, con un corazón vacío, que quería solamente que lo ocupase Dios nuestro Señor. Es lo que aprendemos de San Cayetano. Pudo aspirar a la gloria mundana, pudo permanecer en aquella corte pontificia, pudo aspirar a cargos y a puestos, a nombramientos, pero prefirió seguir la senda estrecha que marca a Cristo, de entrega, de donación, de amor a los más pobres y a los más necesitados, cuya regla era no buscarse a sí mismo, sino buscar la gloria de Dios y el bien de las almas. Que San Cayetano nos conceda esto, sobre todo, pues, a los sacerdotes, que nos hemos consagrado a él, a la gloria de Dios y al bien de las almas, pero que San Cayetano, por su intercesión, nos lo conceda a todos. Vivir así de desprendidos, vivir buscando la gloria de Dios en todas las cosas y el bien de nuestros prójimos, porque a través de ello también santificaremos nuestra propia alma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.